Oh my Te dije que te peinaras Miren Heidi Estamos con Baby Bro Dice el que es una cerveza Y esto es helado Pero no lo creo ¿Estás listo? ¿Estás listo para beber? Miren, y les dice el tipo de la cerveza Y el nivel de alcohol, el estilo Y toda la información de la cerveza Y tiene aquí Un mes que es padre Y si lo cierran Es una carita Miren como mi cerveza es más padre que la de él Esto fue lo que nos trajeron de comer Una tortilla envuelta Con queso, creo Y papas Ay, sí, miren, ¿qué es eso? Nos dieron estas bolsitas Y se las ponen en los dos para que no se ensucien Una ridiculez Vamos a probar este Vamos a probar este Vamos a probar este Vamos a probar esta Además este Esa es Iba Esa esoine Como el nieve Como el helado le dije Uu…… Me mintió Me mintió es como una tortilla de harina rellena de queso ya les está enseñándonos al instagram ya tenemos más cerveza espere en mi ven como te cerro las cosas para beber en corea es que se hace el verano sales y bebes y bebes mi salud es conba hace días en corea en verano verano es en invierno en invierno mientras en invierno es en invierno los han oído si ustedes sabéis han gang y un river cerveza es frito de pollo frito Frio de pollo Pollo Cerveza y comer pollo frito. ¿Así beben ellos? ¿Yo? ¿Pura agua? En verano, en verano, vamos a... Vamos a ir a... Alaya y... Cuando ir a Zezu, tenemos que... Tenerles... Subway. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bus. Ah, no, no. Airplane. So, we normally go to the... Ah, no. Oh, sorry. The airplane is so expensive, so, we normally go to the... So, don't go somewhere. Ok. Pero, I prefer to stay at home. So, outside is so, so humido and... So humido. Super humido, señor. A fresco place, at the bottom. If you have... If you... If you have... Go to the... It's summer. Oh, I don't know. Mandale un mensaje... A todas las niñas que quieren... Que tú les enseñes coreano. Hola. This is embarrassing and... I can believe the... But they all love you. Because they think you are cute. I don't think so bad. Jajajaja. Bye. Español. Abilidad. Muy... 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 Muy feo. Reducida. Peor cada día. Castigado. El rincón. I don't know. This is... Me... Inglés. Abilidad. Also... Dice. Also... Shhh. 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 Take a long... Your... And... Uh... Just hold on a sec. I go there. It's no way. A few days later... Uh... We have to clean some kind of a ramen. Challenge. Who's gonna win? Who's gonna... Make... Spiced ramen. So we just compete... Each other. And we will win. Ah, no. Koreano... Normal... 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 Gustan... Mmm... Picante... Comida. So... Los mexicanos comemos más picante. No, no, no. México contra Corea. ¿Quién va a ganar? México. Please. Confuse me. Adios, chao. Adios, chao. Adios, peda dos. Adios, peda dos. Adios, peda dos. Adios, pedacito. La kimchi. Adios, pedacitos de kimchi. Chao. He's a guy. He's a guy. He's a guy. He's a guy. Say hi for me. And tell him that I love the game. He's ready for this channel. I love it. He's very handsome. I'm a little bit tired of seeing so. And also, he was shy. No, no, no. Question. Why? 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 Oh, he's so shy. How is he doing Spanish? He speaks really well. He's down there. Oh, he's so cute. Who wants it? So much fun. We got you. Take one for a coffee and have a coffee. She'll be right here. I'm very ready. I love it so confident. Adios, I do want to eat. I love it. She used to like this one. I love you, too. I love you, too. Greetings from Peru. Like, sometime you guys come here and bring your little brother. Thank you. So we need to go to Berlin. juntos vamos ya salimos él es muy alto como te despides de nosotros siempre como te despides de nosotros siempre bye por qué esta es mi estilo si vas a hacer las cosas de la mano debes hacerlo si, una vez también vieron, vieron, vieron como se separó súper rápido como que le dió miedo así todos trajeron los botes de amigos y no puedes simplemente abrazar a tu hermana ¿cómo? somos apenas hermano y hermana sí, pero a tus amigos sabes, grabas a tu botes y dices, ¿cómo estás? exactamente, ¿cómo? eso es más raro ¿cómo grabas a tu botes de gente? es un botes de gente ¿crees que yo te abrazar? ¿crees que te abrazar a tu botes? dirás que es un botes de gente pero es normal entonces, cuando digo bien, ¿puedo decir bye? exactamente, pero cuando damos un pequeño beso es normal ah, entonces te podemos hacer así ah, entonces te podemos hacer así el botes de gente es una manera familiar ah, entonces eso es lo que voy a hacer la próxima vez en Latinoamérica o en México en México, si te toques tu botes de gente ellos te van a golpear ah, sí sí, vamos a ver y dices, adiós si, adiós si, el botes de gente es solo el mismo género las chicas pueden tocar las chicas y los chicos pueden tocar las chicas sí, exacto y ¿qué pueden hacer las chicas y los chicos? otra género es solo decir bye eso es todo que dice que no que no le podemos agarrar las pompas que eso solo es hombres con hombres y mujeres con mujeres entonces, pues ya las pompas de baby bro están fuera de nuestro alcance lo intentamos por ustedes bueno, pues ya nos vamos adiós adiós oye, ¿por qué no le mandas saludos a tus fans? aparte de cerveza ¿o solo quieres cerveza? cerveza ¿que no le mandas? ¿que no le mandas? ¿cuál es el que no le pas? de cerveza